Hola YouKnowers, ¿cómo están? Bienvenidos una vez más a tu canal Reacciona YouKnow desde Panamá 507 en la Casa Federal. Feliz año 2023, gracias por todo el apoyo que nos dan como siempre. Yo muy contento, yo muy agradecido. Ha sido un año 2022 increíble, de muchas bendiciones, donde hemos crecido como youtuber. Por ahí me estaban escribiendo que soy un youtuber de 8000 seguidores, que es fandom de X o Y artista. Gracias, porque esa persona que me escribió eso me motiva mucho. Y claro, la estoy dando más fama que nunca al yo decir eso. Porque gracias a ese comentario me doy cuenta de que soy una persona que me están viendo, que me están viendo el contenido. Y obviamente son más las personas que 8000 las que me miran en el canal. Es así, es el algoritmo que te dice eso. Cuando subes un contenido que a la gente le gusta o por lo menos lo mira un rato y después quita la cara, pues ya está. Pero por lo menos hay alguien que te engancha y eso a mí me llena mucho de... Por lo menos que le guste a alguna persona el contenido que hacemos, a una sola persona, a mí me hace muy feliz. Eso me motiva a seguir subiendo más contenido aquí en tu canal, You Know. Y en ese sentido, Mar Rendón es acorde conmigo, ya que Mar Rendón sube, sube de nivel en el año 2022 exponencialmente. Yo creo que es una de las artistas con mayor crecimiento en el año 2022, que tiene una proyección pero fenomenal para el 2023. Eso es indudable, ya que ese concurso de la Academia 2022 la catapulta a ella para lograr lo que muy pocos esperaban. Crecer una carrera artística a un nivel impresionante. Aquí vemos algunas imágenes de lo último que ha posteado ella. Aquí vemos la revista México y el desafío Mar Rendón. Imagínate, ¿qué dice aquí? Vamos a ver, vamos a ver la imagen. Es impresionante, qué belleza, me encanta esa pared de fondo, esa puerta, perdón. Gracias a la revista Ecuador por permitirme ser la primera portada del año en uno de los medios más importantes del país. Sin duda, una gran manera de empezar este 2023. Pero claro, la revista. Viva Magenta, el color 2023. Metas realistas para el nuevo año. México, el desafío de Mar Rendón. La cantante guayaquileña de 20 años inicia el año en este país con nueva vida y un contrato con una de las disqueras más importantes del mundo. Para ello, escuchen esto, para ello nos contó. Se prepara desde lo íntimo, clarificando sus metas y definiendo quiénes serán parte clave de su camino musical en 2023. Muy interesante los comentarios. Vemos aquí la sesión de fotos que ha sido genial y fenomenal sin duda. Siempre he sido canta autora. Me gusta esto porque esto le contesta también a las críticas que ha recibido sin lugar a dudas Mar Rendón. A sus 20 años, Mar Rendón ya vive el sueño de muchos artistas. Visibilidad internacional y un contrato con una disquera de gran alcance. La cantante dice estar lista para cumplir sus metas. Tiene grandes desafíos para este año 2023. Pero sabemos que asesorada como ha sido hasta el momento, va a llegar muy lejos. Y también rodeándose de personas, no dejándose llevar tampoco de las adulaciones, porque esto también la perjudica. Muchas alabanzas, muchas palabras bonitas. Realmente eso no creo que sea muy positivo, que digamos tampoco. 983 publicaciones, 312.000 seguidores, 7.066 seguidos. Y aquí vemos lo último que ha posteado ella. Aquí vamos a ver. Nunca no me aparecía hablando por aquí, pero bueno, he estado descansando un poco. Empezando bien el año, con nuevas fotos, nuevas entrevistas. Ya definiendo cuándo mismo es que me voy a México, que será dentro de muy poco. Y me emociona mucho. Pero bueno, les tengo una noticia en el siguiente story. Ahí está. Hoy mismo a las 9 p.m. hora de Ecuador, 8 p.m. hora de México. Vamos a tener un live con Roger Marchand para discutir todos los outfits que usé durante mi paso por la academia. Va a estar increíble. Vamos a ver cada look uno por uno, así que no se lo pueden perder. Fue genial. Fue genial, fue genial. Lo vimos todo. Oigan, y también quiero hacer un live para agradecerles por todos los regalos que me han dado. No solo de Navidad, sino también en Año Nuevo, también en el último concierto. Me han dado cosas muy, muy lindas. Eso me lo regalaron unos marciales. Así que nada, para agradecerles todo esto, tengo que organizar otro live para enseñarles. Antes de que tengan que guardar todo. Me gusta mucho como ella trata de no escapar de algún comentario relacionado a lo que está pasando. Me gusta ese inicio blanco dorado. Le luce muy bien. Tal vez un poquito de rosado metálico suave, pero bien, bien, bien suave. Casi que no se note que es rosado. Le luce muy bien. Ella está increíble con ese outfit, con ese look. Esto que está haciendo ella le luce muy bien. Se está vistiendo muy a la moda. No sé si es aesthetic. Ella está genial, fenomenal, impresionante. Yo creo que lo que está haciendo Angie, muy poco criticarle, muy poco que decir que le veo mal. Ella va bien con el momento según lo que está pasando en su carrera. Ella está viviendo esta transición 2022, 2023, 19 para 20 años de una manera muy inteligente. se nota que la están siguiendo, se nota que la están aconsejando bien, se nota que está rodeada de personas que saben, maquillistas. Chicas, y ahí empezamos con la entrevista. Saludos, y ahí empezamos. Hola, no te pierdas esta entrevista con Mar Rendón, aquí en la 98.1 FM en tu programa, 30. Y la mascota, la mascota. A ver, a ver, a ver, eso, ahí un saludo. Muy bien, muy bien. Es eso. El maquillaje, cómo la están asesorando, cómo se está comportando Mar. Y mira, a medida que vamos creciendo artísticamente, también vamos creciendo, digamos, vamos creciendo, ¿cómo te digo? También con cosas negativas. También hay mucho hate. También hay mucha gente que la critica. Esto va a pasar. Eso demuestra que su carrera va cogiendo un buen empuje. Y así vamos avanzando en la carrera. Por eso digo, no hay que preocuparse tanto por las críticas. Eso ayuda, eso ayuda. Y eso demuestra que hay muchas personas que realmente están pendientes para bien o para mal. Obviamente son más los que para bien. Como yo, por ejemplo. Que disfrutamos del contenido que sube diariamente. Ahí la vemos con una especie de... Este momento en medio de la entrevista con gente que estás... Ahí estamos viendo. Eres tú, eres tú, eres tú. Eres tú, eres tú. Eres tú, es tu tremenda canción. Y bueno, ahí están las fotos. Esto fue publicado ayer. Recién esto no tiene ni 24 horas de haber salido. Entrevistas, entrevista inicia el año con nuevos proyectos. Este es más Rendón subiendo contenido. De otro nivel, ¿verdad? De a otro nivel. ¿Quién es este? No sé. Henry Bustamante. Y es ella, ¿no? Es ella vestida de espalda. Tiene cosas aquí del micrófono, ¿no? Es Sunio. Sunio, sí. Tiene una muy buena química. Sunio con Mar toda la vida. Sí, una gran, gran química. Eso fue en el concierto. El concierto del 31, si no me equivoco, del 30 de diciembre. Oye, la S es de Alanis Morissette. ¡Wow! ¡Qué ponchera! ¡Oh, tremendo cover, ¿verdad? Muy bueno. Esto ya no para de trabajar, ya no para de subir contenido para nosotros. O sea, a mí me encanta lo que está haciendo Mar Rendón actualmente en su carrera. Yo estoy muy contento. Yo no me lo imaginaba así. No creía que podía ser así. Y bueno, lo ha logrado. Lo ha logrado. Lo está logrando. Y lo seguirá logrando. Y aquí también vamos a seguir detrás de todo lo que suba Mar Rendón en su carrera. Espero que les haya gustado este inicio. Feliz año 2023. Y nos vamos con otro contenido. You know. Prrrr. Prrrr. Prrr.